¿Cómo estás Sebastián? Muy buenos días, muy buenos días también Paola. Una iniciativa que como tú ya lo decías, pretende empoderar al consumidor con conocimientos, por ejemplo, en las promociones que ofrecen diversas tiendas comerciales. ¿En qué sentido le dicen al consumidor que tiene que estar atento, por ejemplo, a que las empresas le entreguen detalles como cuántos premios son en caso de que se realicen concursos? También detallar, por ejemplo, los resultados, difundirlos, porque muchas veces uno se queda con la duda. Bueno, todo eso queremos preguntarle justamente al director del CERNAC, Ernesto Muñoz, a quien le agradecemos por estar con nosotros mañana en directo. Director, muchas veces uno, claro, se queda con la duda de las promociones, de los concursos, lo conversábamos algunos minutos, incluso cuando uno completaba hasta un álbum. ¿Cuáles son las recomendaciones para empoderar al consumidor? Bueno, estamos haciendo este lanzamiento de la campaña Ciudadanos CERNAC, que lo que consiste es en decir que queremos consumidores informados, empoderados y activos. Esto es, que estén informados acerca de sus derechos, que se empoderen con esa información, que sepan que son derechos que no pueden renunciarse y que las empresas siempre tienen que respetar. Y una vez que sepamos esos derechos, los ejerzamos y seamos activos en el mercado. Aquí no solamente es un deber del Estado por parte nuestra, y lo estamos haciendo a través del fortalecimiento del CERNAC, sino también de los consumidores. Y los consumidores, con información, con empoderamiento, y mediante su acción, lo que hacen es también alinear a los mercados en el cumplimiento de las reglas. Por ejemplo, a través de las reglas de información que tienen que cumplir las empresas a propósito de las promociones y ofertas, que siempre tienen que indicar cuáles son las condiciones. Siempre, por ejemplo, tienen que indicar cuál es el stock. Si no hay una información de stock, hay una infracción. Siempre tienen que también indicar cuáles son los premios, promoción a propósito de lo que estábamos conversando. Y aquí el mensaje para las empresas también es el siguiente. Tener atención al cliente e inversiones en los canales de atención del público que cumpla con las expectativas de un país que se está desarrollando. Aquí lo que nosotros como consumidores chilenos lo que queremos es tener servicios de calidad, tener bienes de calidad, y empoderados con esta información y activamente ejercerlos y exigirlos de cara a las empresas. Esto es lo que tiene que ocurrir, y esto es lo que tiene que ocurrir también respecto de la creación de una verdadera cultura de respeto a los consumidores. Por eso nosotros que estamos haciendo esta campaña para reiterar que los consumidores informados, empoderados y activos son una parte fundamental de crear esa cultura de respeto. Ahora, ¿hay desconocimiento con respecto a este tipo de temas? Por ejemplo, en cuanto a las promociones, a los concursos. ¿Se reciben habitualmente varias denuncias en el CENAC respecto a esto? Sí, nosotros tenemos muchas denuncias y reclamos a propósito de este y otros temas porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros como consumidores yo creo que estamos en un punto en el que sabemos que tenemos derechos, y tenemos derechos a que los contratos no tengan cláusulas abusivas, a que no exista letra chica, pero al momento de ejercer esos derechos muchas veces nos encontramos con dificultades, con barreras, con costos de transacción, con dificultad, por ejemplo, para llegar a los canales de atención de público. Y es eso lo que tenemos que ir mejorando. ¿Por qué? Porque la mejor noticia para los consumidores son empresas que proactivamente, sin necesidad de que el consumidor reclame, ponen a su disposición canales de información y también se preocupan no solamente de entregar el servicio y de venderlo, sino también de acompañar en el servicio post-venta cuando hay algún problema. Ese es el verdadero test que los consumidores tienen que ejercer al momento de elegir también una empresa. Y el empoderamiento ciudadano y el empoderamiento de los consumidores supone también ejercer este derecho a elegir a las mejores empresas y premiarlas acerca de cuáles son las mejores prácticas que pueden tomar para provocar qué. Para provocar también competencia y que esas empresas se preocupen y compitan por entregar mejores servicios a los consumidores. Ahora, director, no solamente el CERNAC quiere empoderar a los consumidores, sino que también quiere empoderarse a través del proyecto de ley que en el día de hoy se vota en la Comisión de Economía de la Cámara. ¿Cuáles son las expectativas que hay respecto a este proyecto? ¿Qué también ha generado ciertas críticas con respecto al riesgo que podría generar excesos también de atribuciones al CERNAC? Bueno, lo que el gobierno ha estado haciendo y a través de la Comisión de Economía se ha hecho durante todo este tiempo desde la presentación del proyecto es escuchar a todos los actores, todos los actores comprometidos, los gremios, las asociaciones de consumidores, los jueces de policía local, expertos en el área de protección al consumidor. Y lo que se ha hecho es un trabajo muy serio y mancomunado desde la Comisión de Economía que es presidida por el diputado Fuad Chaín en el sentido de qué? De traer al proyecto de ley mejoras. Esas mejoras fueron presentadas por el Ministerio de Economía, por el ministro Luis Felipe Césped, a través de un paquete muy sólido de indicaciones. Un paquete que lo que comprende son mejoras al proyecto manteniendo los pilares fundamentales que lo que apuntan es a varias cosas. Uno, entregar facultades al CERNAC para hacer lo que mucha gente piensa que nosotros podemos hacer hoy día. Esto es fiscalizar. También normar, dictar normativas, interpretar la ley y sancionar. ¿Para qué? Para traer de manera más efectiva la protección a los consumidores, que los consumidores no tengan que esperar y enfrentar estas barreras de transacción, estas barreras para ejercer sus derechos y también para dar incentivos a las empresas. Y lo que se ha hecho aquí para responder a este tipo de dudas es de manera muy clara establecer también cuáles son los procedimientos a través de los cuales los proveedores también van a tener la oportunidad de entregar sus pruebas y que esto va a ser un procedimiento que va a estar completamente arreglado y por lo tanto no hay ninguna duda de que esto va a avanzar también protegiendo a los consumidores y resguardando todas las dudas que se han planteado. Director, también consultarle por otra actividad, pero que también se realizó en la Comisión de Economía de la Cámara. Usted realizó una exposición con respecto al levantamiento de información que se realizó el 18 de septiembre con respecto a la disminución de los cajeros, cuántos funcionarios, cuántas denuncias también hay. Si nos podría comentar un poco en qué se basó la exposición y cuáles son las cifras más relevantes también. Bueno, lo que ayer se hizo fue una sesión especial de la Comisión de Economía de la Cámara de Deputados para analizar este tema que es complejo y tiene varias aristas. Tiene una arista de seguridad en la que los bancos y instituciones financieras están avanzando en el cumplimiento de la normativa del decreto 222 y ahí se está trabajando mancomunadamente con el gobierno a través del desarrollo de un plan de implementación. Por otro lado, también tenemos la información que entregó el superintendente de bancos en cuanto a los estándares que tiene que cumplir la banca respecto del llamado uptime, esto es, el periodo de tiempo que tiene que tener disponibilidad de dinero y también que los cajeros sirvan para el propósito que los consumidores están pagando, esto es, que sirvan para sacar dinero. Y nosotros entregamos también información respecto de cómo se está comportando, por un lado, el tema de los reclamos asociados a la falta de disponibilidad de dinero y también información que nosotros recogimos en el mercado respecto de cómo está funcionando el tema de si los cajeros están o no en funcionamiento. Aquí lo que los consumidores han visto y nosotros lo hemos confirmado es que hay un número importante de cajeros que no está funcionando. La pregunta ahí entonces es cómo nosotros podemos aproximarnos a este tema que es complejo y que tiene distintas aristas. Y ahí lo mejor que yo creo que tiene que surgir a propósito de esta discusión es un trabajo mancomunado, público-privado, a través del trabajo con la industria, con el área de seguridad, con el CERNAC y con la subprendencia de bancos para avanzar en estándares de cumplimiento adecuado. ¿Para qué? Para que las propias empresas, por un lado, puedan visibilizar lo que se está haciendo en materia de cumplimiento legal de esquema de seguridad, pero también que los consumidores sepamos cómo se está asegurando el cumplimiento de los contratos que hemos celebrado. Esto es, nosotros estamos pagando por una red, esa red tiene que prestarse en condiciones de calidad y es por eso nosotros hemos oficiado a la industria para que nos digan cómo están cumpliendo con ese estándar, no solamente a propósito de lo que ocurrió el fin de semana del 18, sino también hacia adelante y asegurarnos de que esta red está funcionando de manera adecuada para todos los consumidores. Ahora también hablando, director de reclamos, sabemos que el CERNAC quiere extenderse, llegar a lugares, claro, a zonas donde también es más difícil realizar denuncias a través de CERNAC móvil. Ahora, ¿están preparados para recibir un aumento de reclamos? ¿Cómo se va a hacer, por ejemplo, para entregar una respuesta que sea más bien inmediata, que sea efectiva y que responda a la urgencia muchas veces que amerita para el usuario? Bueno, efectivamente nosotros, la presidenta inauguró hace un par de semanas una iniciativa que es muy bonita que se llama el CERNAC móvil, CERNAC en tu barrio. ¿Qué es lo que pretende? ¿Están preparados? Lo que pretende es que nosotros acerquemos el CERNAC a la gente que no tiene hoy día acceso, por ejemplo, a los canales de internet, por ejemplo, a los adultos mayores. Y sí nos estamos preparando, nos estamos preparando a través de esta iniciativa que buscan acercar al CERNAC a la gente, pero también nos estamos preparando a través de este proyecto de ley. Este proyecto de ley no solamente nos entrega mayores facultades, sino también mayor dotación. Lo que nos entrega es, casi duplica la dotación a nivel nacional y el 87% de ese aumento está destinado a regiones. Esto es lo que estamos diciendo. Es una señal muy potente de descentralización del Estado y también de cercanía con la ciudadanía a través de la creación de nuevas oficinas provinciales y también de oficinas comunales que se van a encargar en el futuro de hacer conciliaciones de manera efectiva para llevar a los consumidores las soluciones y que las empresas tengan todos los incentivos para entregarle solución rápida al consumidor, que eso es lo que nos interesa como consumidores. No nos interesa judicializar los temas, sino que la empresa se comporte de acuerdo a estándares de profesionalidad y es eso lo que apunta este proyecto de ley. Esperamos que sea aprobado en el Parlamento. Perfecto. Director, le queremos agradecer por este contacto. Por supuesto que nos quedamos atentos, Sebastián Paola, a todas las noticias que trae el CERNAC. Va a ser un día bastante movido, como lo decíamos, hoy se vota en la Comisión de Economía el proyecto de ley. También ha sido una semana de anuncios luego de que se anunciara el CERNAC móvil. Fue la misma presidenta Michelle Bachelet que lo anunció, así que nos quedamos pendientes, por supuesto, a ver cómo funcione también qué es lo que ocurre en el Congreso. Bien, Beatriz, muchas gracias por ese informe. Nos vemos más tarde. Buenos días. Buenos días.